Este era el sonido de un caza, un avión militar muy famoso que es el encargado de neutralizar amenazas amenazas externas a un país y hoy un caza y otro tipo de objeto serán los protagonistas. Y es que hoy hablaremos en lo que va a 51 de uno de los casos más increíbles con también más testigos que ha habido en el mundo del fenómeno ovni. Seguramente algunos lo conocéis al caso y otros os vais a quedar impactados porque se podría decir que es uno de los casos más, digamos, verdaderos y uno de los casos más espectaculares de ovnis perseguidos por pilotos humanos, por cazas en este caso. Y es una de las historias de mejor documentadas del caso ovni del mundo. Todo empezó un 19 de septiembre de 1976, más o menos eran las 11 y media de la noche y el puesto de mando de la Fuerza Aérea Imperial iraní en Teherán, en el país de Irán, empezó a recibir llamadas de pánico. Llamadas de pánico de ciudadanos preocupados por el distrito, en el distrito de la ciudad de Sheirman, en esta zona afirmaban que están presenciando una especie de luces brillantes, inusuales, que se movían en el cielo. Al principio, la Fuerza Aérea de Irán supuso que se trataba de aeronaves o helicópteros convencionales, pero pronto se descubrió que no había nada programado en el cielo en ese momento. No había nada que pudiera estar creando ese fenómeno, por lo que el subcomandante adjunto de operaciones, el general Josefi, se puso personalmente en contacto con la torre de control. Llamaron a la torre de control del aeropuerto internacional de Merjabat, luego miró el paisaje, donde estaba la base, y pudo ver con sus propios ojos un objeto muy brillante, como una estrella, que viajaba por el cielo. Era demasiado grande, demasiado brillante, para ser un avión o una estrella normal que vemos muchas noches en nuestros cielos. Mientras tanto, no paraban de llegar llamadas, llamadas de ciudadanos asustados. El comandante pensó que tendría que investigar eso, porque él mismo había visto este objeto extraño, y autorizó a un avión F-4 Phantom II que fuera enviado a la base aérea de Sharkoki, en Hamadán, para echar un vistazo y posiblemente interceptar este objeto tan extraño. A medida que el avión se acercaba, empezó a experimentar varios fallos técnicos y fallas. El panel de instrumentos iba cayendo, no funcionaba correctamente, y las comunicaciones se cortaban por una fuerte, digamos, elasticidad estática. Todo eso que le estaba ocurriendo al piloto hizo que se hubiera obligado a abortar y dirigirse de nuevo a la base. Cuando dejó la zona del avistamiento, la zona donde estaba esa luz extraña, el avión empezó a funcionar completamente normal, y eso sugiere que tal vez este objeto no terrestre había sido responsable de los fallos mecánicos, los fallos de las telecomunicaciones de este caza. Pero bueno, la fuerza aérea iraní, viendo que algo extraño emanaba de ese objeto algún tipo de, digamos, energía, algún tipo de radiación, no se asustó. envió otro F-4, otro caza, y este pudo obtener una firma de radar para el objeto, un objeto misterioso, y en el radar sí que, esta vez, este F-4 no falló tanto, y pudo ver en sus radares, y también en la base de la torre de control del aeropuerto, pudieron ver que este objeto más o menos era similar de tamaño al de un avión de pasajeros. Aunque había una luz cegadora, una luz que impidió ver su tamaño real, sí que en los radares parecía un objeto bastante grande. Se informó, se alejó del caza, y de repente, con una impresionante repentina y mi aceleración increíble, este objeto volvió hacia él. Imagina la escena, se acerca un segundo caza, en el radar sale que es como un avión de grande, y el objeto se empieza a alejar, con una luz absolutamente cegadora que hace que los pilotos, que el piloto del caza no pueda ver qué objeto tiene delante. El objeto misterioso se aleja, y de repente acelera de forma brusca y con una velocidad endiablada, otra vez hacia el caza. Claro, a partir de ahí, a partir de este momento, empieza la persecución. El caza fue capaz de marcar el ritmo del ovni que huía, pero no podía ganarle. Este caza lo seguía, no se le escapaba, pero nunca le daba tiempo a sobrepasarlo. Este objeto, este ovni, este objeto volador no identificado, iba un poquito por delante de él, un poquito más rápido que él. la tripulación que estaba compuesta por el teniente Parvich Jafari y el teniente Halal Darmian hizo algunas observaciones. Además del inmenso y cegador brillo del objeto, también notaron que tenía un conjunto de luces rectangulares que iban cambiando entre el color rojo, azul, verde y naranja. Era un patrón muy rápido, iba cambiando rápidamente y tampoco sabían a qué se debía este cambio de luces tan bruscas. Estaban mirando asombrados y el objeto a la vez intentaban alcanzarlo y según se informó en un momento dado, en varios puntos este objeto empezó a expulsar al aire un total de cuatro objetos más. Cuatro objetos más pequeños uno de los cuales se dirigió directamente a sus perseguidores. Fue tal el susto, el momento de tensión que el piloto alarmado intentó fijar este pequeño objeto con un misil. Pero en ese momento en el que el caza estaba a punto de disparar a un objeto volador identificado pequeño que había salido de un objeto más grande el sistema de objetivos el sistema que regula hacia dónde irá el misil se volvió repentinamente loco se cortaron todas las comunicaciones con la base y este agresivo objeto más pequeño que el que su padre digamos no no mostró en ningún momento signos de desaceleración él iba rápidamente sin parar a muy alta velocidad hacia el avión claro los tripulantes los pilotos del avión pensaron que a lo mejor no era un objeto a lo mejor era un tipo de misil que iba directamente hacia a ellos así que el caza empezó a realizar maniobras evasivas de emergencia y según la tripulación el objeto más pequeño siguió su movimiento persiguiéndoles a cierta distancia eso sí hasta un momento dado hasta un instante en el que de repente giró y volvió con sus pequeñas naves hacia el gran ovni del que habían salido cuando se fue este avión pequeñito este avión este objeto valor identificado otra vez los mandos los sensores los paneles de este caza como ocurrió en el primer avión volvieron a funcionar se dijo que en un primer momento que estos pilotos no tenían mucha instrucción que eran digamos noveles y que seguramente lo que vieron fue Júpiter bueno ya he hablado muchas veces de lo que pienso de estas teorías absurdas para intentar decir que no pasó nada y que digan a dos pilotos de cazas que bueno tontos no son son gente que ha estudiado un montón que son muy muy listos que digan que vieron Júpiter yo soy ellos y me voy del ejército esta gente estuvo ante un objeto que iba más rápido que ellos con luces extrañas que aceleraban mucho más rápido que un caza y que les mandaron como cuatro pequeñas naves parece ser para derribar al avión militar en todo este tiempo en todo este esta persecución hubo muchísima gente que vio el avión y el objeto extraño en el cielo por eso se dice que fue uno de los casos más que ha tenido más visibilidad que mucha gente vio a la vez porque en esa zona muchos campesinos mucha gente que vivía en estos pueblecitos vio este objeto y es que en irán no ha sido este el único avistamiento que ha ocurrido lo que pasa que en esta zona en esta zona de arabia de irán de miratos árabes toda esta zona no se habla mucho o casi nunca de avistamientos ovni es curioso pero si que ha habido el 8 de octubre de 1954 en Teherán el mismo lugar donde ocurrió esta historia de los cazas ya hubo un avistamiento ovni bastante curioso Gasseme se hallaba en el segundo piso de su casa en la calle Amirea cuando vio tenerse en el aire a 20 centímetros de distancia un objeto blanco luminoso en los lados y en la parte posterior del aparato brillaban luces y en su interior podía verse un hombrecillo vestido de negro provisto de una máscara con una trompa parecida a un elefante dos días después el 10 de octubre hubo otro avistamiento fue contemplado por muchos campesinos de la zona de Marjalat y se contaba se vio aterrizar un maravilloso objeto luminoso de forma hemisférica que emitía rayos multicolores la parte central parecía ser metálica el objeto se elevó de pronto verticalmente y desapareció ante las miradas atónitas de la gente pero es que hubo un tercer avistamiento en esa época fue una época en año de 1954 que se podía catalogar como una oleada una oleada ovni en esta zona de Irán y después en 76 ocurrió lo que os he contado ocurrió la historia de de este objeto extraño este objeto que de repente persiguió a un ovni y este ovni parecía querer atacarlo y dijeron que lo que habían visto eran objetos celestes y que los aviones tenían un largo historial de errores y de fallas es curioso porque cuando los pilotos presentaron el informe a sus superiores cuando escucharon el informe les dijeron y concluyeron textualmente esto ningún país es capaz de tal tecnología y todos creemos que era un objeto extraño venido del espacio exterior otro informe es también de el momento justo después al día siguiente del avistamiento naran que militares iraníes exploraron el área donde el ovni más pequeño practicó un descenso se rumoreó que fue captada una señal intermitente cercana a una casa de la zona bueno se ve que en algún momento uno de esos objetos alguien vio como bajaba porque salieron cuatro objetos del ovni alguien vio como bajaba y se posaba en una especie de campo donde había una casa claro los ocupantes de esta casa los que vivían ahí afirmaron escuchar ruidos fuertes y ver una luminosidad muy brillante en el exterior pero claro después los militares impusieron su secretismo y ya nada se volvió a saber de este punto de este avistamiento también en tierra de los objetos de los pequeños objetos que así leyeron del gran ovni Estados Unidos investigó el ovni de Irán y dijeron lo siguiente en un informe que hicieron los estadounidenses escriben lo siguiente para que os cuento esto para que veáis que intentaban decir que los pilotos habían visto un Júpiter un planeta pero a la vez Estados Unidos Irán y todos los que investigaron el caso hablaban de objetos extraños esto fue lo que dijeron los militares estadounidenses el objeto fue visto por múltiples testigos de diferentes lugares por ejemplo Samirán Merabat y el lecho del lago y puntos de vista distintos tanto aéreos como desde el suelo la credibilidad de muchos de los testigos era alta un general de la fuerza aérea tripulaciones calificadas y operadores de torres experimentados los avistamientos visuales confirmados por radar se han informado efectos electromagnéticos similares de tres aeronaves separadas ha habido efectos fisiológicos en algunos miembros de la tripulación pérdida de visión nocturna debido al brillo del objeto una gran cantidad de maniobrabilidad ha sido demostrada por los ovnis eso lo dijeron cuando estaba el poderoso secretario de estado norteamericano Henry Kissinger y dijo después de todas estas confirmaciones todos estos datos quiso quiso hacer una declaración disuasiva y comentó lo siguiente el comité condom había demostrado que todos los ovnis podían atribuirse a causas naturales y que no se justificaba ningún estudio adicional Kissinger señaló también probablemente que habían visto un meteorito o una parte de un satélite en descomposición bueno la agencia de seguridad nacional la NSA también se hizo eco del caso y dijo lo siguiente en algún momento de su carrera cada piloto puede esperar encontrar sucesos extraños e inusuales que nunca serán explicados de manera adecuada o total por la lógica o la investigación posterior bueno como veis al principio si que era un ovni si que era una cosa extraña después ya empezamos a decir comunicados disuasorios y esa es la tónica que ocurre y que ocurría cuando había un avistamiento ovni de alta credibilidad pero hubo más revelaciones como la de Ronald B. Evans me impresionó que el ovni hiciera incluso más que bloquear los sistemas de los jets en realidad se confirmó que los apagó los hizo completamente inútiles no solo los echó a perder el bloqueo es como una gran cantidad de electricidad estática en su radio es donde anulamos sus emisiones electrónicas pero en este caso él no anuló las emisiones las apagó las hizo completamente inoperables pero hubo giros importantes en la historia hubo revelaciones a posteriori que lo único que hacían era confirmar que era un ovni que algo extraño había ocurrido en los cielos de de Teherán y en 1967 un científico del cual no se reveló nunca el nombre hizo unos comentarios al ufólogo Bob Patt y le narró mientras volaban un avión hacia Chicago que entabló conversación con un pasajero cercano a su asiento este resultó ser un oficial de la fuerza aérea iraní de alto rango vestido de civil mientras conversaban sugirió surgió la conversación y el asunto de los avistamientos de Irán que la prensa venía comentando de hacía bastante rato según el científico oficial iraní según el científico perdón el oficial iraní le confió le dijo que el ovni había estado sobre la base aérea militar al lado de Merjabat durante 48 horas parecía querer comunicarse con los operadores de radio fue citado incluso un equipo de lingüistas para intentar descifrar los mensajes pero no pudieron descodificar los mensajes también le contó que todas las aeronaves se mantenían alejadas del objeto debido al intenso calor que emitía el oficial iraní alegó que fue uno de los encargados de acercarse al ovni tripulando un helicóptero y logró acercarse a una milla de distancia dijo que el motor del helicóptero dejó de funcionar y los pilotos sufrieron quemaduras leves de tipo solar bueno como veis no solo fueron dos aviones muchos más intentaron saber que era su objeto que llevaba dos días sobrevolando la base y todos sufrieron fallas errores e incluso quemaduras ¿qué fue lo que estuvo sobrevolando Irán en 1976? ¿tendría algo que ver con revistamientos de 1950 que ya hubo en algunas ciudades y pueblos? ¿qué quería ese objeto? ¿se quería comunicar? ¿o quería saber cómo nos comunicamos nosotros? bueno algunos dicen que esto podía haber sido una tapadera porque en 1960 Irán decidió llevar a petición de Estados Unidos un programa secreto de espionaje The Project Dark Hen el proyecto genio oscuro y se cree que hasta 1976 duró este el proyecto donde lo que hacían era instalar bases secretas americanas espiar movimientos rusos y usar la última tecnología militar que tenían a su alcance esto nunca lo sabremos actualmente el caso ojo aún se continúa investigando y se van conociendo muchos más datos que no salieron en su momento en 2014 hubo un informe de la Air Force Moldy denunciando enfrentamientos entre pilotos iraníes y nuevamente ovnis descritos como luminiscentes en 2004 volvió a ver se ve no se ha podido comprobar que pilotos iraníes volvieron a estar en lucha con estos ovnis que se parecían muchísimo a los de 1976 dijeron que los objetos eran enormes y que parecían rondar instalaciones estratégicas causando gran alerta entre las autoridades en 2004 2005 también hubo bastantes avistamientos de este tipo y es curioso que todos pasan en esta zona de Teherán en Irán bueno vosotros que pensáis fue un ovni fue un experimento militar estadounidense iraní fue un una ida de olla de los pilotos en los casos que hoy en día están más documentados hay muchísimos detalles más hay muchísimas cosas que se fueron hablando después y hay muchísimos testigos por eso se dice se habla de que es uno de los casos ovni más documentados y más espectaculares de la historia el ovni de Teherán el ovni de Irán los avistamientos iranís recordad esta frase no sólo hizo que las comunicaciones de los aviones se parasen sino que se las cargó gracias a todos hasta la próxima y hasta la próxima